Tu café siempre me dio a hacer, tu prisa me mata Y ya sé, lo haces sin querer y piensas que ganas Tu ropa desordenada, palabras que nunca acabas Los besos que tú y yo perdimos fueron más de cien Y cuando tú te vas, me sabe a poco todo lo demás Y aunque te diga que ya no te espero, no me creas, solo es miedo A decir la verdad, me contradigo cuando tú te vas Y tus manías las he hecho de menos, sin tu caos No me veo Desde ayer me falta tu voz, me sobran las horas Bailaré la misma canción que escuchaba sola Tus bromas siempre a destiempo, enfados que nunca entiendo Las noches que ahora nos debemos suman más de cien Y cuando tú te vas, me sabe a poco todo lo demás Y aunque te diga que ya no te espero, no me creas, solo es miedo A decir la verdad, me contradigo cuando tú te vas Y tus manías las he hecho de menos, sin tu caos no me veo Y sabes que no cuesta decidirse, si todo lo que importa ya no existe A veces no te puedo entender Y cuando tú te vas, me sabe a poco todo lo demás Y aunque te diga que ya no te espero, no me creas, solo es miedo A decir la verdad, me contradigo cuando tú te vas Y tus manías las he hecho de menos, sin tu caos no me veo Tu café siempre en medio hacer, tu prisa me mata